Hola, soy 24blocks. Hoy Tere está en la playa y ha salido el trailer de Spider-Man y queríamos grabar la reacción, pero como además a mí me gustan más las pelis de Super-Ares que a Tere, pues lo voy a hacer yo solo. Y nada, estoy emocionado porque la verdad es que el Spider-Man de los Vengadores estuvo bastante guay. Me gustó que fuera la mezcla buena de Peter Parker, porque a ver, a ver, Tobey Maguire como Spider-Man... Como Peter Parker, molaba. Andrew Garfield, como Spider-Man, molaba mucho, pero como Peter Parker... Y este chaval, pues Tom Holland, pues la verdad es que lo hace bien, así que vamos a ver el trailer qué tal y al día. Me gustan los ojos a lo de Deadpool, que hago ahí, hostia, puta que chulo. Mola en mazo los ojos, no sé, es una chorra, pero bueno, me gusta. Time to pretend, de MGMT. ¿De mazo? No, we've seen that before. No, we've seen that skirt. We should probably stop staring before it gets creepy, though. Yeah. Too late. You guys are losers. So, to become an Avenger, are there, like, trials or any of you? Just don't do anything I would do. And definitely don't do anything I wouldn't do. There's a little gray area in there, and that's where you operate. Oh, got it. That's not a hug, I'm just grabbing the door for you. Good luck out there. Listen, I know school sucks. Peter, you still with us? Uh, yeah, yeah. I know you want to save the world, but... You're not ready yet. You're the Spider-Man. No, I'm not. I'm not. This is just a costume, this is... You're on the ceiling. Stay close to the ground. And stay out of trouble. Forget the flying monster guy. There are people who handle this sort of thing. I'm sick of them treating me like a kid all the time. But you are a kid. This is my chance to prove myself. Peter, what is going on with you? I'm really sorry. I'm so busy, I'm slammed. Don't mess with me, because I will kill you and everybody you love. Hostia, puto que guay. Pero me recuerda a la escena del tren de Spider-Man 2. Pues ha estado guay. Ha estado guay. Tiene... Me gusta el chico este porque es como... Que tiene el punto nerd que tenía Peter Parker en los cómics. Y... Está guay, está guay. Me gusta. Bueno, pues espero que os haya gustado esta reacción. Estamos editando dos vídeos, así que los tendréis en breve. Y nada más. Un besín y hasta la próxima.